Ministerio del Interior La responsabilidad social son todas aquellas actividades extra que hacen las personas y las instituciones a su función propia y natural con el fin de dar un beneficio a la colectividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bajo la influencia de estas personas o de estas instituciones En este contexto, la Policía Nacional realiza varias actividades como responsabilidad social en la ciudadanía Realiza ferias de seguridad ciudadana Realiza las carreras atléticas Héroes de Paz 5 Kilómetros y Yo Vivo Sin Drogas Tú Decides 5K que tiene como objeto apartar de las conductas viciadas a nuestros menores, adolescentes y mayores de estas conductas viciadas y se incorporen a una vida deportiva Realizamos el grupo lúdico Paquito y sus amigos que tiene como público de interés los menores con quien llegamos con mensajes de amistad, de solidaridad para los niños Tenemos otra actividad que se llama la campaña de protección de problemas sociales como son el alcoholismo, las drogas, la violencia intrafamiliar vía charlas, vía casas abiertas, vía conferencias que se dan en distintos escenarios Realizamos también el manejo y la tenencia responsable de canes Lo realiza el grupo de operaciones especiales en donde se dan charlas hacia los dueños de los canes para que tengan un mejor manejo y no vaya a existir violencia por parte del CAN y sepan cómo manejarle y no hayan eventualidades lamentables que normalmente de repente hay Hacemos la campaña pirotecnia responsable que está a cargo del GIR, Grupo de Intervención y Rescate en donde se trata de llegar con conceptos y actitudes para manejar de la mejor manera los juegos pirotécnicos y así de esta manera evitar normalmente incidentes en donde muchos ciudadanos y menores de repente han perdido miembros de sus manos e inclusive de repente con consecuencias más fatales Tenemos el programa Alas para tus sueños que está a cargo del Grupo Especial Aéreo Policial que consiste en dar incentivos a los estudiantes que han sacado una calificación importante para que sea este un potenciador de sus compañeros para que sigan su ejemplo También tenemos la campaña No Arranques la Piel de los Bosques que tiene que ver con esos eventos en donde en fechas especiales, principalmente Navidad existen un poco de destrucción de la naturaleza para construcción de los nacimientos de los niños y principalmente tenemos la actividad de hipoterapia que ustedes son testigos, pueden ver aquí a nuestra derecha que se están realizando, se realizan todas las mañanas y que pretendemos con esto mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen capacidades especiales y que normalmente no tienen un interés por parte de la ciudadanía La Policía Nacional a través de la Unidad de Equitación y Remonta Azuay se preocupa de este tema y realiza las terapias en donde tenemos como por finalidad integrar de mejor manera a estas personas para que sea un servicio social que llegue a todas las personas que tienen estas capacidades Este programa está abierto a todos los particulares a todas las instituciones, principalmente educativas que crean que les podemos ayudar y tratamos de mejorar estas terapias en cuanto a su numérico y en cuanto al servicio que estamos prestando y que inclusive estamos inaugurando este día hasta el mes de abril para tener un método de medición para esta actividad que es la responsabilidad social De esta manera queremos cumplir las obligaciones y los compromisos a nivel nacional e internacional que tienen todas las instituciones de cumplir con estos programas de responsabilidad social En este caso lo estamos haciendo y estamos tratando de mejorarlo Ministerio del Interior